¿Qué es el club de Carlos Pellegrini? San Guerrero Norte, la verdad, estamos en Carlos Pellegrini, el pueblo de Carlos Pellegrini, donde nos atendieron con una cordura espectacular y fuera de serie, donde estuvimos visitando el Club San Martín, donde es un club muy lindo, gente muy amena, muy espectacular y muy lindo. Y luego, estuvimos anoche en un evento muy espectacular, espelumante y fuera de serie, que es el Club Americano de Carlos Pellegrini, donde tuve el placer, gracias a Dios y a la Virgen, de conocer a mi amigo del alma, el señor Tito Peneci, que son los lirios de Santa Fe. Recibimos una cordura, una alegría tan grande de Carlos Pellegrini, que no tiene dimensión. Te quiero decir a ustedes, que acá dentro de dos o tres años, va a suceder algo inigualable, que ya está registrado, que Carlos Pellegrini ya cuenta con sus aguas termales, ya se ha descifrado eso, así que se calcula que en dos o tres años, Carlos Pellegrini tendría ese dicho evento. Le quiero decir al pueblo de Carlos Pellegrini, a toda su gente, a toda su hermosa gente, que los momentos vivieron nosotros acá, en Carlos Pellegrini, no tiene precio ni dimensión. Así que simplemente el que le habla, que es el popular marano, le dice, muchísimas gracias, Carlos Pellegrini, un pueblo muy lindo, gente espectacular, y fuera de serie. San Jerónimo Norte, para ustedes, nos estamos retirando de Carlos Pellegrini, ya rumbo para otra localidad, y les aseguro que les llevamos nuevos videos, para que ustedes puedan ver en San Jerónimo Norte. Desde Carlos Pellegrini, este hermoso pueblo, y saludos para todos, para todos, para todos, y para mi querido pueblo de San Jerónimo Norte, que Dios los bendiga. Popular Marano, gracias. Gracias.